Voy a cantar un corrido Póngale mucha atención Se encontraron dos rivales Dando una declaración Domingo 15 de junio El melodía del padre Don Juan andaba tomando Ay, qué noche inolvidable Ramiro le dice a Juan Vámonos para la esquina Tenemos cuentas pendientes Quiero sacarme la espina Juan le contestó a Ramiro Yo no soy hombre valiente Ahora me vas a decir Qué cuentas tienes pendientes Don Juan sacó su pistola Y dos tiros le pegó Música Quiso darle otro balazo La pistola se entrampó Música Música Ramiro quedó tirado Música Y en el momento murió Música Música Vuela, vuela, palomita Música 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 Música